Cuando más lo necesite Vi llegar tu amor a mi ser Y llenó todo mi interior Ahora estás tan cerca de mí Y sin ti no puedo vivir Cautivaste mi corazón Y mi amor Te quiero amar Y corresponder Con todas las fuerzas De mi ser Jesús Jesús Mostrado a tus pies Te quiero adorar Hasta que ya no respire más Me abrazó Tu gracia y perdón Me llenó Tu espíritu Eres tú El rey de mi amor Quiero estar En tu habitación Escuchar De tu corazón Eres tú Mi amigo Mi Dios Mi amor Jesús 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 Te quiero amar Y corresponder Con todas las fuerzas De mi ser Jesús 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 Mostrado a tus pies Te quiero adorar Hasta que ya no respire más Hasta que ya no respire más Quiero adorarte Quiero adorarte siempre Jesús ¡Muchas Que Dios Que Dios Jesús Que Dios Jesús 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 aquí está esta agua cristalina del jubin está realmente una delicia no está muy gelada, pero está buena yo voy tomá la aquí ahora